Por una mujer casada me dicen que de morir Mentiras no me hace nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo que traiciona de matar A mi no me espanta el sueño si me quieren asustar No la consolo su dueño yo la vengo a consolar La suerte a los dos nos toca piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla tu vas a ser mi mujer Vente negra consentida receros no tengas ya Si me han de quitar la vida dispuesto Dios lo tendrá Para quitarle el intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada luego se las vuelvo a traer